Todos calientes, están enojados los dos En esta ronda vienen los dos otra vez Lamentablemente a Papu se le está yendo la voz y A veces no se le escucha muy bien o no se le escucha bien una rima por la voz que no le ayuda a tanto Ahora se vienen los minutos libres y arranca Cacha Y luego responde Papu Amigo, lo que transmite Misionera en el escenario es una parte fundamental para que la batalla sea buena Porque prende al público Que cuando rapeo soy hay que te gana Él habló del freestyle, de los pibes nuevos y de ellos se quejaba Pero por qué te quejas tanto dentro de la sala Si con lo que te pagan la exhibición les pagarían toda la temporada ¡Uh! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 La batalla es de forma notoria, además de Cheto habla mal de Perú, gordo con xenofobia. Muy buen minuto de Cacha, es muy contundente, muy constante, muy bien Cacha, es muy buen minuto. Dos, uno, tiempo. Un gordo chocolatito, eso hablan las redes, no lo entendieron chicos, me las paso M&M. ¡M!, M, M y M. Ay, M, M. Estoy en el Lévitado, lo se ve al Cete y al M&M, Cacha, Sense. ¡M&M! ¡Dia! Vos no puedes entender, vos no rapeas por amor, ¡Ah! 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 ¡Una más! ¡Última! ¡Tiene el estilo! ¡Tiene el estilo! ¡Guacho, mirate! ¡Vos no tenés estilo! ¡Jajaja! ¡Yo represento a Mar del Plata! ¡Soy un gordo fachero! ¡Hasta rapeando en paz! ¡Hasta rapeando en paz! ¡Bien! Aquí cayó Papo, la verdad Su minuto de respuesta no fue tan fuerte No porque no responda Sino porque tuvo algunas que no... Se le iban cayendo Y no alcanzaba a ejecutarla bien ¡Ahora! ¡Oh! ¡Tan nervioso le dice! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dicen que cállamela! ¡Mientras que huele! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡ mają! ¡No! ¡No! ¡ yıl ó! ¡No! ¡ Symphony! ¡Hola! ¡No! ¡M cig seed! ¡Ya! ¡Y quéounce! No pensaste en apogarle como la puta de Juan Pablo Oh, amigo Oh, no Oh, amigo, mágico Historia esto, amigo Imagínate que la gente te colore todo un minuto completo tuyo Tiempo Uuuh Oh Perfectamente Dios Por eso no es sencillo De Papu está corriendo la sangre por los pasillos Preparate Perú Que ahí voy por el anillo Oh, oh Dios, amigo Cacha Últimamente ha estado muy bien Cacha Muy bueno Muy bien el minuto de Cacha Y lo de Papu la verdad es que No tiene palabras para describirlo Esto es historia del freestyle de Papu Toda la gente cantando a su minuto Imagínate ser Cacha No, no mames